Tras un minucioso seguimiento, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, intervino un camión proveniente de Madre de Dios con más de 3.000 pies tablares de cedro y tornillo. La intervención se realizó en el distrito de Yura, contando con el apoyo de un equipo de control del SERFOR, que realizó el seguimiento desde el distrito Sangaván, en la provincia de Caravalla, en Puno. Se encontraron 1.543 pies tablares de madera de la especie cedro y 1.511 de tornillo, que fueron decomisadas y valorizadas en más de 20.000 soles. Los responsables del cargamento no contaban con documentación que sustente su origen legal y serán sometidos a un proceso administrativo sancionador por infligir la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que establece como infracción muy grave transportar especímenes, productos o subproductos forestales. Dado que el cedro es una especie forestal altamente amenazada por la tal ilegal, la sanción administrativa será el pago de una multa que va desde 0.1 hasta 5.000 unidades impositivas tributarias.